El objetivo de estos procedimientos es reforzar la seguridad nocturna de los barrios, asimismo de los ingresos y egresos del Gran Resistencia, reforzando el corredor nocturno y los barrios donde más índices de violencia hay en la actualidad. Se realizan controles a transporte público como privado y asimismo a transeúntes solicitando la documentación correspondiente. Los agentes cuentan con el respaldo de las cámaras monitoreadas por un centro de monitoreo y de las imágenes en tiempo real que transmite el dron. A partir de las 18 horas estos operativos comienzan, van cambiando su dinámica y en total por día cerca de 100 agentes y los móviles van reforzando este tipo de procedimientos. Están participando en estos operativos, delitos complejos, drogas peligrosas, el comando de operaciones especiales, el comando de operaciones motorizadas, siempre en un trabajo conjunto persiguiendo la cadena de delitos como venimos reforzando, enfatizando y en este paradigma, como venimos diciendo, invitamos a la ciudadanía a denunciar.